¿De qué me querías hablar? De Londres, supongo, ¿no? Aquí tienes un... Tienes. Tenemos un hijo que es sensacional. Sí, eso ya lo sé yo. Se ha portado muy bien en Londres y sobre todo ha puesto mucho interés en las clases de música, pero no te quería hablar de eso. ¿Y de qué me quieres hablar? Verás, me marcho a Estados Unidos aquí. ¿Cuándo? Pues en unas semanas he recibido una muy buena oferta, ahora todo el meollo de la música está ahí. Vaya. Ay, pues Víctor te va a echar muchísimo de menos. Espero que podáis seguir manteniendo el contacto. El caso es que había pensado en que se viniese conmigo a Estados Unidos. Hay una escuela de música muy buena y podía empezar el curso que viene cuando termine el instituto. A ver, a ver, pero Víctor termina el instituto ya, se aprueba todo. Entonces, cuando dices el curso que viene... Es que el curso... Sí, el curso empieza en enero. Se vendría conmigo ahora para hacer un curso intensivo de inglés antes de arrancar. A ver, pero... No sé, ¿esto se lo has contado a Víctor o...? No, 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 por supuesto que no. Esto lo tenemos que decidir primero tú y yo. Ya te dije que no iba a volver a cometer el mismo error. Bueno, gracias. Gracias, pero esto no es lo que habíamos pactado, David. A ver, Vicky, yo he cumplido mi palabra. He traído a Víctor a tiempo de Londres para que se preparase sus exámenes. Sí, pero te recuerdo que el pacto que habíamos hecho es que Víctor se iba a Londres y después intentaba entrar en el conservatorio aquí. Sí, yo sabía que te ibas a poner así, pero piénsalo bien. El Estados Unidos va a recibir una educación mucho mejor que la que va a recibir aquí. Y ahora no se trata de nosotros, sino de lo que es mejor para el futuro de nuestro hijo. No me digas nada ahora. Piénsalo. Piénsalo un poco y mañana lo hablamos. ¿Sí? Piénsalo. Piénsalo.